Abogado, consultor político, bienvenido a este espacio, Julio. Muchísimas gracias, Rosa, y enhorabuena por este nuevo espacio que conduces y me alegra mucho estar acá. Bueno, muchas gracias, Julio. Como siempre es un placer para nosotros tenerte para el análisis en esta oportunidad. Bueno, venimos de un domingo electoral, resultados históricos para Colombia, el primer presidente de izquierda, bueno, que debería empezar a gobernar a partir de agosto. Y uno se pregunta, ¿cómo será la gobernabilidad de un primer presidente de izquierda, los factores políticos, la institucionalidad democrática en Colombia? Sí, la primera cosa es que Colombia tuvo la oportunidad de decidir en democracia y en paz su futuro, el devenir de este país vecino. La sociedad colombiana tuvo la oportunidad de acudir a escoger entre dos opciones en la segunda vuelta que reflejan la situación en la que está el país en este momento. Y hablar de política colombiana es básicamente lo mismo que hablar de política venezolana, porque los intereses son comunes, porque somos países que compartimos una historia común, un esfuerzo común por consolidar regímenes democráticos e instituciones fortalecidas. Y por eso para nosotros es muy importante hablar de este tema y vislumbrar un poco cómo puede ser el futuro de Colombia en manos de Gustavo Petro. Lo cierto es que el país está encaminado, Colombia está encaminada, hacia una etapa distinta a lo que ha sido en las últimas décadas o en toda su historia, donde han gobernado las élites, donde han gobernado los partidos políticos tradicionales. Y ahora en torno a Colombia lo que hay es una gran incógnita, hay un gran signo de interrogación. ¿Qué va a pasar? Es difícil de saber porque quienes han llegado al poder no habían llegado antes. Así que, bueno, resulta interesante. Y muchos analistas en los medios colombianos decían, pues es evidente que Colombia va hacia el destino de Venezuela. Las comparaciones de Gustavo Petro con la figura de Hugo Chávez se mantienen en los medios de comunicación colombianos y también en el análisis de estos invitados de los medios de comunicación y de escritores. ¿Cómo ves tú esa similitud que podría haber entre el discurso de Gustavo Petro con la realidad venezolana? Sí, ninguna duda. Hay similitudes cuando comparamos los discursos de Petro del 2022 y los de Chávez de 1998. Pero las circunstancias son distintas. Decir con simpleza que Colombia se encamina al camino de Venezuela y valga la redundancia es absurdo, no tiene sentido. Es un país distinto, son instituciones diferentes, son formas de hacer políticas distintas y las fuerzas vivas de Colombia, los poderes fácticos colombianos son distintos a los nuestros. La Fuerza Armada colombiana es distinta a nuestra Fuerza Armada. El empresariado colombiano tiene un poder mucho más fuerte que lo que ha tenido históricamente el empresariado venezolano, que de alguna forma siempre ha estado sujeto o ha estado en condición de desigualdad o sumiso frente al Estado venezolano. En Colombia no es así. En Colombia el empresariado es fuerte, es muy autónomo, la Fuerza Armada es una institución muy fortalecida y las instituciones colombianas en general, que ciertamente no están, no les faltan críticas en el orden de que hay corrupción en muchas de las instituciones colombianas, pero son instituciones que funcionan. Hay una democracia funcional en Colombia que ha permitido de hecho que ganara una persona o que se enfrentaran inclusive dos personas cuyos discursos son antisistema y que ganara una persona que no forma parte del estamento político tradicional colombiano. Entonces, pensar que Colombia va a ser una nueva Venezuela, por supuesto que tienen que verse en nuestro espejo para evitar decisiones que se encaminen hacia allá, pero luce improbable. Una reforma constitucional, por ejemplo. Bueno, Petro en su campaña de hace cuatro años había hablado de la constituyente. Ahora recientemente como que dijo que... Pareciera que no, porque ha sido una de las críticas más fuertes que se le ha hecho y además era uno de los puntos con los cuales se podía hacer una analogía o se podía hacer una comparación certera con el caso venezolano. Entonces, él tuvo que desechar eso. Además que las condiciones no están dadas en Colombia. Además, Colombia tiene una constitución reciente, del año 1991, producto del acuerdo de toda la sociedad colombiana y de todo el sistema de partidos. Entonces, no pareciera tener sentido querer cambiar la constitución para promover cambios en el orden social, que es lo que Petro ha venido planteando. Petro ha planteado tres temas fundamentales. Uno, las deudas sociales que tiene Colombia, el Estado colombiano con sus ciudadanos. Dos, el tema ambiental. Y tres, la paz. La verdad es que son tres temas que perfectamente pueden ser desarrollados en el marco de la constitución colombiana. Con el tema ambiental también juega parte la figura de la vicepresidenta Francia Márquez, ¿no? Tiene un rol importante para Colombia, incluso para los resultados de estas elecciones. Sí, la verdad es que su figura es trascendental por lo que representa. No es la primera mujer vicepresidenta. De hecho, actualmente la vicepresidenta de Colombia es una mujer, pero sí es la primera mujer afrodescendiente que alcanza esa posición y, por supuesto, que eso es un mensaje importantísimo a las élites que han gobernado Colombia durante toda su historia. Yo considero que eso es un hecho importante, marca un hito. Habrá que ver cuáles son sus condiciones en materia de capacidad para ejercer un cargo tan importante como ese. Soy muy honesto, tengo dudas. Sin embargo, pues confío en que la formación de quienes acompañen tanto a ella como al presidente Petro pueda hacer que ellos puedan desenvolverse correctamente. Yo no voy a entrar a valorar si es capaz o incapaz la nueva vicepresidenta de Colombia de asumir ese cargo, pero lo que sí me preocupa es que lo único sobre lo cual se habla de ella es de su condición racial o de su condición de mujer, que si bien, repito, es importante... Ha sido una luchadora social importante. Habría que ver cuáles son sus condiciones. Y su trabajo ambiental también. Sí representa un hito importante en Colombia por lo que ha sido la tradición histórica. Ahora, uno también se pregunta cómo cambia esa relación de Colombia con Venezuela. Es parte de las interrogantes, obviamente, en nuestro país. La dinámica comercial. Ya desde el momento en que se hicieron las primarias, previo a la primera vuelta, ya muchos de los candidatos, de los precandidatos, la gran mayoría de ellos habían dicho que era necesario el restablecimiento de las relaciones con Venezuela porque es el socio comercial histórico más importante de Colombia después de los Estados Unidos, porque compartimos una frontera enorme que tiene problemas que hay que resolver conjuntamente. Bueno, una serie de situaciones que requieren de la coordinación de ambos países. Y la mayoría de los precandidatos ya habían anunciado eso. En la primera vuelta y ya luego en la segunda, los dos candidatos que llegan a la segunda vuelta habían dicho tanto Petro como Hernández que restablecerían inmediatamente relaciones comerciales con Venezuela. Es absurdo que no tengamos un mínimo nivel de coordinación, de comunicación. Es absurdo que Colombia no tenga representación consular para la atención de los millones de colombianos que están en Venezuela. Y además, la representación diplomática es muy útil porque sirve como una fuente de información directa al gobierno de Colombia de la situación política en Venezuela porque las embajadas suelen ser espacios para escuchar a todos los sectores del país. Y eso yo creo que es algo muy importante que ojalá lo más pronto posible, yo no tengo dudas que ser así, pueda restablecerse pues esta relación diplomática, consular y por supuesto la comercial que es muy importante. Bien, nosotros a esta hora nos corresponde hacer una pausa, Julio. Al regreso vamos a estar revisando no solo el panorama en Colombia, sino también de la región latinoamericana que ha hecho un giro hacia la izquierda. ¿Qué significa esto para América Latina? Y también vamos a evaluar las declaraciones dadas por el presidente de Rusia, Vladimir Putin, que decía el mundo unipolar ha muerto. Ya Estados Unidos no es quien dirige al mundo. Bueno, ¿cómo se interpreta?